Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente ya no debes de gastar más dinero en cremas. Despídase de las arrugas como si fuera magia, el ingrediente mágico de este remedio es el anís estrellado, que tiene cualidades curativas efectivas para la cara y toda nuestra piel. La forma de preparación y empleo es simple, solo tiene que seguir todos los pasos que proporcionaremos y aplicarlos lo antes posible 1 taza de agua 4 cucharadas de anís estrellado manera en la que debes de prepararlo y herva el agua en una sartén y, una vez que llegue a su punto de ebullición, agregará el anís estrellado y lo dejará allí durante 10 minutos. Durante ese tiempo, las propiedades del anís se combinarán con el agua y crearán el remedio. Después del lapso, retire la olla del fuego, deje que el líquido descanse hasta que se enfríe y cuele. Antes de aplicarlo, debe lavarse la cara con agua tibia para abrir los poros, secar cuidadosamente con una toalla suave, frotar la medicina natural con la ayuda de una gasa o los dedos por toda la cara al esperar a que penetre en la piel y seco. La infusión no se elimina de la piel, por el contrario, debe dejarlo y poner un poco de crema hidratante para mejorar su efecto. Se recomienda que siga este procedimiento todos los días antes de acostarse hasta que su cara tenga el aspecto que desea. No hay problema si lo conviertes en un hábito, de hecho, es algo muy bueno porque tu dermis estará hidratada, libre de imperfecciones y totalmente lisa. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.